Bienvenidos a la era de la ansiedad. Todo lo queremos ya. ¿Sabías que la ansiedad es la enfermedad psiquiátrica más frecuente del siglo XXI? Hemos pasado de tener muy poca información a estar en constante contacto con todo tipo de información. Todo por la tecnología. Se dice que una persona recibe lo equivalente a 30 GB de información al día. Los humanos recibimos en un mes la información que antes se tenía en toda una vida. Esto nos genera ansiedad. ¿Que quiero comida? La quiero ya. ¿El vídeo me aburre los primeros 5 segundos? Lo paso. Por eso están triunfando los vídeos cortos. Porque somos impacientes y queremos más y más. Ojo, todo esto está muy bien. No os equivoquéis. Pero a veces tenemos que parar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes tanta prisa? Por favor, sé sincero contigo mismo. Tenemos que aprender a esperar, a aburrirnos, a saber disfrutar del proceso. Tenemos el tiempo que tenemos y eso es una vida. Así que disfrútala. Ese es el consejo de hoy. Chao, chis. 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 Gracias.